Sofía, nuevo informe de GEA, ¿se esperan lluvias claves para no perder más hectáreas en el trigo? Así es, el frío y la falta de agua ha desmejorado muchísimo la condición del trigo, ya hay 700.000 hectáreas de trigo en nuestra región núcleo que se consideran entre malas y regulares y estas lluvias justamente como decís son muy importantes para que no siga descendiendo el rendimiento potencial del trigo. Se estima que un 10 a un 25% de este rendimiento potencial ya se perdió, hay zonas que han perdido hasta un 50, hay zonas que han perdido prácticamente todo el lote, es muy dispar esta condición por efecto de la helada y la falta de agua, pero la realidad es que estas lluvias son muy importantes para que el cultivo en estos estadios muy críticos que son entre cañazón y fría de luchada no siga perdiendo el rendimiento. ¿Cómo evolucionó la siembra de maíz en esta última semana? Veníamos de una semana donde hubo una importante siembra en la región núcleo, bueno, la última semana que pasó, que transcurrió, ¿cómo fue esa siembra de maíz? Bueno, esa es la parte positiva dentro de todo, a pesar de lo que está sucediendo con el trigo, la cima de maíz ha avanzado muchísimo, ya se llegó a un 65% del área sembrada, de lo que se planea sembrar, que son aproximadamente un millón de hectáreas ya sembradas con maíz, la humedad permitió que este avance de siembra se llegue a ese porcentaje del 65%, pero todavía las temperaturas son bajas, aún no se ven daños por las bajas temperaturas del suelo ni del ambiente, pero sí se espera que estas lluvias, también acompañadas con altas temperaturas, hagan que se reanude la labor y que puedan finalizar prácticamente todas las hectáreas que se tienen planeadas en nuestra región. Y otro aspecto positivo es que se están empleando niveles tecnológicos medios a altos, lo cual eso hace que se mantenga un potencial de rinde de maíz, por lo menos a cosecha, bueno o esperable dentro de los promedios. Algo también destacable de lo que sucedió con el trigo fue que la humedad relativa estuvo muy baja, muy cercana a lo que se puede comparar con el desierto de Sahara, que son un 50% humedad relativa, ha llegado a un 25%, eso combinado también con temperaturas por debajo de los 0 grados, ha sido muy perjudicial para el trigo, tanto para las hojas como para las espigas. Así que es muy importante que se produzcan estos pronósticos de lluvias para hoy y para mañana. Bueno, justamente te iba a hablar de eso, ¿no? ¿Cuáles son esos pronósticos de lluvia en estas próximas horas que tenemos sobre la región núcleo? Bueno, la realidad es que no se esperan lluvias abundantes, pero sí generalizadas en toda la región, aproximadamente entre 10 milímetros, puede variar según zona, esperemos que estas lluvias se produzcan y también puede que haya alguna que otra precipitación el próximo martes. Así que todos esperando este alivio de las lluvias, tanto para trigo y para reanudar la siembra de maíz. Bueno, muy completo como siempre, Sofía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.